Muy buenas, genios y genias del señor. Bueno, estamos en otro nuevo vídeo para el canal. Bueno, básicamente este vídeo nuevo, básicamente se va a tratar de si te rías pierdes. No tengo que hacer ni jajaja, porque si no pierdo. Si me río básicamente, pierdo. Así que, nada, eso. Empecemos con este nuevo vídeo, que para eso venimos. Play, let's go. Hola, profe Jesús, ¿cómo andas? Mire, el celular a mí me anda para el culo, para qué le voy a andar dando con vueltas o explicándole cosas. Me anda para el ojete. Yo no puedo ver las imágenes, no puedo ver nada. Y no me puede obligar a mí a que el Luca copie todas las cosas, porque no tengo un buen teléfono, como para decir, bueno, tengo un teléfono que me anda joya. Bueno, por mí lo mando a la escuela, así es lo que yo quiero. Yo lo único que les digo, la falta que no se la pongan al Luca, porque se armó la cagada. Y aparte, no hay obligación a hacer las tareas. Ay, perdón, lo tenía, lo tenía y lo tenía y lo tenía. Pasa que si tenés un teléfono hecho percha o bolsa, ahorras dinero y te compras otro nuevo. No es muy complejo que llevamos. Para eso ahorras plata, unos 40, 50, 90 mil, y te compras otro teléfono nuevo. Y vida solucionada. Básicamente eso. Así que sigamos. Para que me llegue el cable, el alargador, el lengua culéada, el tartamudo culéado. Para que me llegue el... Fumanchero culéado. Nos salimos de acá, boludo. Está complicado el temito afuera. No hay desastavestimiento. Ya no se ha hablado, boludo. No hay desastavestimiento. ¡Qué culado, boludo! Qué poquito se trogó. Sigamos. Sentimiento. Sí, buenas tardes. Yo quería hablar con la Shion y Will. Tengo varias dudas acerca del coronavirus. Acá ya estoy en cuarentena. El tema es que hay que repetir la cuarentena porque yo fui madre hace poco y ya la cumplí, ya la cuarentena, digamos. Ahí, escuchen. Pasa que si vos fuiste madre o alguien fue madre en cuarentena, básicamente no tenés que hacer otra vez la cuarentena. Porque si vos terminaste la cuarentena y fuiste madre, tenés la vida libre. Básicamente eso. Y vida solucionada. Eso. Sigamos. Pero, escuchen el churrero, no le tiene miedo al coronavirus. Hola, profe. Pasa que los verduleros, los que venden fruta por la calle, todo eso por la ciudad, no tienen miedo a nada. Básicamente porque andan vendiendo de día, de mediodía, de tarde, de noche, hasta que no se cansan y siguen vendiendo. Así que para ellos no hay problema con eso. Así que sigamos. Eso, obligatoriamente, vos es por si estamos al pedo. La tarea, sí o sí hay que hacerla. Porque básicamente, si vos no hiciste la tarea, te van a poner un cero. Primero los deberes, o sea, la tarea que te mandan los profesores y el profesor. He hecho la tarea, toda la tarea. Bueno, tenés tiempo libre para jugar con tus amigos, con tus hermanos, todo eso. Pero primero, los deberes, o la tarea. Así que nada, sigamos con eso. Con el video, digo. Perdón. No es una gripe porque básicamente es una pandemia que está haciendo, ¿cómo se puede decir? No sé qué está haciendo. Que está rodeando todo el mundo. La pandemia es una gripe, es un virus que está rodeando todo el mundo y que está poniendo en situación compleja con eso. Así que nada. No es una gripe, es un virus. Así que sigamos. La puta que lo parió, la puta que lo parió. Che, dice que en la banda hay siete confirmados y nueve que han hecho la comunión. ¡Y ella! Estoy re hecho bosta del pecho y es como que puedo hacer tipo... Esta parte me encanta, escuchen. Atención. ¿Por? Mira, mira. Chicos, disculpen, pero me pueden sacar la duda. ¿La 00 de mañana es viernes o es hoy? No. La 00 es doble cero de hoy a la noche. O sea, el mediodía no tiene doble cero. El mediodía tiene un uno y un dos. O sea, que indican las doce del mediodía. Y el doble cero es la cero de cero cero de la noche, que es hoy. Mañana es, o sea, doce del mediodía. Pasando la mañana. Sigamos. Por Evelyn, que vos sos profesora de matemáticas. Toque de quena por diez días. Así que vayan y hagan las compras por diez días. Y ella viaja a Chile como nosotros rodeo. Hay que denunciarla. A ver, Milo, se hizo caca y se sacó el pañal. Me ha cagado todo. El piso, el almohador, el sillón, todo. Lo voy a matar. Deja el pollo en el horno. Ya basta el coronavirus. Basta con los audio del coronavirus. No, yo creo que la gente, lo que hay que hacer ahora es tener un poco de ca... Esta parte me encanta. Escuchen, atentos. Y... Y esperar, y calmarse. Pero bajate de la heladera, quita las coches ahí. Puedo mentirse. ¡Chu! Aguantamos la risa, gente. Nice, nice por mí. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo por mí. Bravo, chumi. Nada, eso es solamente gente. Espero que hayan pasado un buen rato viendo mi video nuevo, que lo hice con tanto dedicación, esfuerzo y tiempo. Nada, eso solamente. Suscríbete. Si eres nuevo o nueva, acá en el botón de suscribirse, en el botón rojo. Deja tu like acá abajo. Y deja tu comentario para una segunda parte de este preciso video. Y nada gente, me despido. Hasta el próximo video, que será dentro de poco. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.